Las notas de luz decoran la ciudad donde las luces aguardan la espera del tiempo que llegará. Un instante vacío que puede mi sentir condensar, donde el tiempo tal vez otro día la luz del amanecer verá. Ondas distantes de sueño esperan el tiempo ya. Nuevas vicisitudes que un día tal vez en un lugar se plasmarán. Distantes en el tiempo se conforma de esta realidad el lugar. Y mañana tal vez nuevos despertares podrán en esta calle habitar. A la espera del destino viaja mi caminar junto a luces y destellos de noche en el lugar. La mirada oscura en un pavimento al pasar una noche aguarda. Tal vez otro día llegará. Ecos vacíos sueñan por un despertar redobles de campanas que un día podrán volar como vaticinios de sueños. Como notas por poder expresar sueños que traen la noche y un día tal vez despertarán. Perdido en el silencio del tiempo ya no sé dónde ni en qué lugar la mirada oculta de la noche tal vez el tiempo podrá plasmar. Lejos en el mar lejos de distantes huevos en amaneceres son sueños poblar. El tiempo acuna sueños que un día serán maldad. Empeños tal vez distantes que mi alma poblarán. Vaticinios de lugares tal vez que un día mi alma llenarán. Con otras esperas, esperanzas en otro lugar. Y palabras vacías, oídos sordos quieren llenar. Y la noche aguarda. Y la palabra quiere viajar. Y el mundo hoy sordo queda lejos de un verso poblar con epitafios escuchados de la mente que no sabe ya de poesías hablar. Trozos de pensamiento y vano en algún lugar. Melodías sordas que mi alma puedan volar. Distantes en el recuerdo. Navegando junto al mar. En esa playa oculta en la que un día pude despertar. ¡Gracias!